Música Cuánto sabe de ti De aquí tu rastro y figura De donde creer que olvidaste A quien te dio a tu amor y te dio El mundo es el sueño del sol Mientras no cuidas la luna Te cuidará de tus sueños Cuando estás navegando entre tus brazos Un amor no muere así como así Como puede la noche y el día La noche y el día Un amor como el día Lo que has arrancado en ti Afino afín de echarlo al barrio Por eso se debe de ti De donde creer que no necesitas La noche y el día Un amor como el día Un amor como el día No te vas a arrancar en ti Así como así Que ya no me dio No te vas a arrancar en ti 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 Maraviyo no te vas a arrancar en ti No te vas a arrancar en ti No te vas a freakin de echarlo al barrio No te vas a arrancar en ti Como un muerto de noche y el día De la noche y el día Un amor Nano, un saludo Nano, un saludo para acá Está escondido, un nano para que me acompañe Este tema se lo digo a todos mis admiradores A mi señora, a mi mamá y a mi suena Con mucha cariño Y el pico